En Rey 14 nos vamos directamente hasta la ciudad de Limpio, porque allí fíjense lo que sucede. Sobre la ruta 3 hay una empresa hasta donde llegan muchos camioneros para descargar importantes cargamentos desde diferentes puntos del país. Allí la espera es larga y la impaciencia es total. Fíjense como estos camioneros prácticamente se trenzan a los golpes, incluso acuden a la utilización de varillas metálicas y también varillas de madera podríamos decir. Esto podría acabar realmente mal si no existe un nivel de tolerancia y un nivel de paciencia que se requiere para este tipo de actividades que son realmente largas. Habría que ver que otros detalles, que otras circunstancias hacen que este contexto sea aún más violento. Esto sucedía sobre la ruta 3. Reiteramos, en la ciudad de Limpio, intolerancia entre camioneros que aguardan para descargar sus respectivos vehículos. Y ahora vamos directo.